El acento le brinda mayor fuerza o énfasis a una sílaba. Si no existe un uso adecuado de la acentuación, la comunicación verbal o por escrito no se podrá transmitir de la manera deseada. Algunos autores hacen hincapié en fomentar las reglas ortográficas con la memorización, leyendo libros continuamente para entrenar la acentuación. A la hora de escribir un texto utilizas distintos tipos de acentos. Acentográfico u ortográfico es el que predomina en nuestro idioma y marca las vocales por medio de la tilde, por ello es importante que recuerdes su clasificación. Las vocales se clasifican en abiertas y cerradas. Las abiertas son A, E, O y las cerradas son I, U. Cuando las vocales se reúnen suelen formar diptongos, triptongos o hiatos. La unión de dos vocales en una sola sílaba se denomina diptongo, como en aceitar, miedo, aullar. Tres vocales agrupadas en una sílaba forman un triptongo como en bioinformática, buey o autitlán. El hiato se produce cuando la sílaba tónica o su pronunciación separa un diptongo o un triptongo en sílabas como en actuaría, aéreo, oído, país. Acento prosódico es aquel que marca a las palabras de forma oral por medio de una sílaba tónica y de una o varias sílabas átonas. En la palabra escritorio, las sílabas átonas son ES, CRI, DIO y la sílaba tónica es TO. En la palabra universidad, las sílabas átonas son U, NI, VER, SI y la sílaba tónica es DADL. Las normas ortográficas son claras. Según la intensidad del acento, se clasifican en acentuadas o tónicas e inacentuadas o átonas. Tónicas son aquellas que acentúan una de sus sílabas como en los sustantivos, adjetivos, pronombres demostrativos, posesivos e indefinidos, tal es el caso de méritos, hígado, cómico. Átonas son aquellas que se pronuncian sin acento en la cadena hablada, como en los artículos adverbios y sustantivos, tal es el caso de afeitado, canario, computadora, diccionario y frasco. Los errores de acentuación se encuentran entre los más graves porque afectan la intención del mensaje. Además, porque sus reglas son muy claras y precisas en nuestro idioma. ¿Cómo se clasifican las palabras cuando llevan tilde? Las palabras agudas llevan acento en la última sílaba y se marca la tilde en aquellas que terminan en n, s y vocal. Tal es el caso de gobernación, francés, nació. Las palabras graves llevan el acento en la penúltima sílaba y se marca la tilde en aquellas que no terminan en n, s y vocal. Árbol, azúcar. Las palabras esdrújulas siempre llevan el acento y la tilde en la antepenúltima sílaba y está formada por al menos tres sílabas. Tal es el caso de miércoles, pórtico, sábado. Palabras sobre esdrújulas son aquellas en las que el acento se encuentra en la sílaba anterior a la antepenúltima. Tienen como mínimo cuatro sílabas y la normativa indica que todas ellas deben tener acento ortográfico. Tal es el caso de ágilmente, cuéntamelo, explícamelo. Las palabras monosilábicas no se acentúan. Esto lo podemos ver en palabras como más, él y de. Sin embargo, cuando tienen otro uso, estas mismas palabras utilizan el acento diacrítico, como sucede con los vocablos de, él y más.